52 años han pasado desde aquel fatídico día en que la democracia dominicana sufriera su más duro golpe. La madrugada del 25 de septiembre de 1963, el presidente Juan Bosch fue apresado en el Palacio Nacional por un grupo de militares que debían servir a sus órdenes. El apresamiento materializaba el golpe de estado a un gobierno que buscaba encaminar a la República Dominicana por desarrollo económico y social. El golpe de estado del 25 de septiembre de 1963 se explica ante la incapacidad de la clase política dominicana y de la oligarquía en rancia de la dictadura de Trujillo de asimilar la apertura a la vida democrática al respeto de lo institucional que significó el gobierno de los siete meses de Bosch. El 26 de septiembre una junta cívica asumía el control del poder político en República Dominicana. El llamado triunvirato lo integraron Emilio de los Santos como presidente y como miembros Enrique Tavares Espaillat y Ramón Tapia Espinal. Emilio de los Santos había sido parte de la junta electoral que había declarado a Juan Bosch ganador. La constitución de 1963 es una constitución de avanzada, incluso aún dándose las posibilidades de su puesta en práctica. Los sectores sociales, económicos, políticos de República Dominicana no estaban en capacidad de asimilar los postulados abiertamente democráticos de esa constitución. La nueva constitución consagraba protección, respeto y garantía a la dignidad humana, prohibición de los monopolios a favor de particulares. Plena capacidad civil de la mujer casada, libertad de organización sindical y de derecho a la huelga, libertad de expresión del pensamiento, educación primaria y secundaria gratuita y laica, derecho a asociarse en partidos políticos, igualdad entre hijos naturales y legítimos, eliminación del latifundio, derecho a vivienda propia. El presidente Bosch también encaminaba grandes realizaciones materiales y de desarrollo que vendrían a impactar en el bienestar del pueblo dominicano. El gobierno anuncia amplio programa de obras que incluyen carreteras, puentes, muelles y puertos, la entrega en Santiago de 200 casas y la realización de obras a un costo de 300 millones de pesos, la construcción de las presas de Taveras y Valdecia y el acueducto de Santo Domingo, concesión de más de 120 becas para estudios en universidades extranjeras, convenios con el Exit Bank por 4 millones de dólares para la adquisición de equipos de construcción y mantenimiento de carreteras, préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por 6 millones de dólares para el fomento y la diversificación agrícola, puesta en funcionamiento de un novedoso programa de asistencia social conocido como Tiendas del Pueblo, escuela vocacional en la feria ganadera para capacitar mecánicos diésel y electricistas, amplio plan de reforestación en la región sur del país, la construcción de la Villa de la Libertad, la puesta en marcha de una amplia reforma agraria. Esa reforma agraria que él pretendía llevar a cabo, que no era una reforma agraria que se limitaba a la simple entrega de tierra, no, era una reforma agraria que proyectaba la entrega de tierra, crédito para pagarlo con la primera cosecha, implicaba alfabetización de los que participara en ese programa, pero además implicaba la entrega de viviendas. El gobierno de Juan Bosch era el primer intento democrático que encaminaba a la República Dominicana tras el ajusticiamiento de Trujillo. Había ganado las elecciones del 20 de diciembre de 1962 con alrededor de un 60% de los votos. Bosch juró como presidente el 27 de febrero de 1963 ante la presencia de los presidentes de Venezuela, Rómulo Betancourt, de Costa Rica Francisco Orlich, de Honduras Ramón Villeda Morales, del vicepresidente de los Estados Unidos Lyndon B. Johnson y del exgobernador de Puerto Rico Luis Muñoz Marín. Para esa mayoría que le dio la presidencia de la República como un 59%, es obvio que significaba la esperanza, que significaba una oportunidad para reorientar el país por la vía de la democracia plena, que significaba oportunidad para los discriminados durante 31 años, para los limitados. Pero fuerzas perversas estaban al acecho del gobierno del profesor Bosch. Un mandato con la vista puesta en la pulcritud del manejo de los recursos públicos y en el desarrollo de planes propios para el progreso de la nación. Estamos ante un escenario totalmente desconocido para la clase política dominicana, para la iglesia que fue un aliado importante de Trujillo durante toda la dictadura y para los sectores oligárquicos. Era lógico entonces que provocara reacciones en el ámbito local y en el ámbito de la política exterior de los Estados Unidos. Y esas reacciones se tradujeron en el golpe de Estado. Es que los privilegios a los que estaban habituados estaban siendo, insisto, afectados por el gobierno en el ámbito de Estados Unidos. No solo incidieron fuerzas locales que veían sus intereses en peligro con las medidas del gobierno de los siete meses. También participó el gobierno de los Estados Unidos. Participó de una manera muy activa a través de su embajador en el país, Martin. ¿Y por qué participa? Porque Estados Unidos no aceptaba las medidas de corte liberal ponderadas por el gobierno de Juan Bosch. Y porque los Estados Unidos no aceptaba el grado de independencia con respecto a su política, con que se manejó el gobierno del profesor Juan Bosch. De manera que estas diferencias llevaron a los Estados Unidos al artificio de que aquí progresaban las ideas comunistas, de que era un gobierno de simpatía hacia el comunismo y que había la posibilidad de que se reprodujera en la República Dominicana la experiencia cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!